Uy, esto está... Factor de riesgo, ¿por qué es factor de riesgo? Sí, porque no... Registro de cuenta... No... Retirar dinero... Ahí está, retiramos dinero... Registro de cuenta... Ah, ¿para qué quiero ver eso? Invertir... Ingresos por inversión... Esto no sé qué es, pero... Eh, atractivo medio de la zona... Y sí, esto es resparto alto... Ah, sí, de acá... A ver... Bueno, no sé qué hice... ¿Cuánto me llevé con 800? Invertí... Hice una inversión... No, no sé... No... Cuando jugué en SBOM nunca hice eso... Así que no sé si es bueno, malo... Desastroso... No tengo ni la menor idea... Eh... Bueno, vamos a ir a la memoria... Porque quiero liberar más zonas de... De Roma... Si quiero... Eh... Porque no voy a cortar ahora... ¿Qué? ¿Marqué dos cosas? Ah... ¿Dejé dos marcas? No, no me dejan... Ah, está marcado por sí solo... Ah... O sea, está así marcado por sí solo... Esperamos que lo... Ya... Porque... Yo a mi intención es hacer un corte... Y buscar todas las atalayas... Y comprar bastante... Reformar bastantes zonas... Pero no quiero hacer un corte si... Si no tengo el suficiente dinero para reformar... O si voy a cortar para hacer pocas cosas... Porque cuando uno corta... Eh... El archivo de video... Pesa bastante... Mientras más cortes... Más... Si... Llegas te va a ocupar... Si yo grabo 20 minutos seguido... Eh... Va a pesar... Va a pesar... Poco... O sea... Lo... Lo normal que pesa algo del fraps... Pero si yo grabo 20 minutos... Pero cortando a cada rato... Va a pesar el triple... El... Cuatrople... Por eso es que... No, no... No quiero tratar de hacer los menos cortes posible... ¿Has liberado el dinero de manos de tu amigo? Así es... Una pequeña victoria... Todas cuentan... Y con el tiempo tendremos muchas más victorias... Y con el tiempo... Los ojos de César se volverán sobre nosotros... Y estaremos perdidos... Bien... ¿Dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta... Sígueme... No, no, no... Yo no quiero este... No quiero este... No quiero este funcionario... Pero... Ah... A ver... Ah... Se vi divina... No, no... No, no, no... No, no, no... No déjate... Se footsteps... Creo que si invito a mucha gente me voy a caer del cabazo. Pero es inevitable. Bueno, las cosas que aprendí en Assassin's Creed II, las van a servir en Assassin's Creed II. Por ejemplo, para ver dónde están los glifos, cuántos glifos me faltan. No sé dónde van a estar. Mira, qué hermoso que es, hermano. Y la gráfica de juego también se ve excelente. ¡Tome! Mira esas fachadas fingiendo alojar un gobierno. El Papa es muy listo al mantener vivo este lugar. Así engaña a tus amigos, a tu pueblo. ¿Desde cuándo eres tan cínico? Solo describo la realidad de la Roma. Pero quizás no esté todo perdido. La buena noticia es que tenemos aliados. Aunque no puedo asegurar si esta situación durará. Lo suficiente. Acá hay un glifo. Y acá está... Ah, casi una. Acá venía a buscar el glifo. ¡Toma mierda! ¡Toma mierda! ¡Gracias! ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta. Ezio, detenle. ¡Búscame en las termas! ¡Búscame en las termas! A ver... ¡No! ¡Quiero ver la carta! ¡No! ¡Dejaré el ánimo! ¿Por qué está el signo así? ¿Y si lo hago? A ver... Ah, ya terminamos el objetivo. Ah, entonces sí. Vamos a dejar el ánimo. A ver qué nos encontramos fuera. Y hay unos objetos exactos que no sé muy bien para qué sirven. Están afuera del ánimo. Voy a ver si los puedo conseguir ahora. Los que me acuerdo, ¿no? Hay tres nomás que me acuerdo. Y no sé cuántos son. Ah, cómo debes tener el culo. No tanto tiempo ahí sentado. ¡Desmond ha vuelto! ¡Sí! ¡He vuelto! ¡Ahí puedo hablar! Hay que quedarse aquí todo el día. Absterwa aún sigue buscándonos. Sería mejor si no saliéramos nunca, pero nos quedamos sin suministros. Es como quedarse en la cueva en una tormenta. Bueno, conociendo a los templarios, más bien será la temporada del montón. ¿No has probado el ánimo? Tus antepasados tenían vidas fascinantes. Yo entré una vez. Y fue un coñazo. Ah, ¿qué eras? ¿Una vieja solterona aburrida? Hijo de puta. Peor. Un mercenario prusiano. Pasé horas disparando armas. Un coñazo. Claro. Las armas son de nenazas. Son dos veces por cada personaje, si no me equivoco. ¿Va todo bien? No me gusta estar enterrada mientras ellos nos buscan fuera. Haces un gran trabajo. Y esto es seguro. ¿Por cuánto tiempo? Vidic no se rendirá. Lo sé. Nosotros tampoco. Sí, alentala. Después te la llevas a mi mano. No tengo tiempo de hablar. Ah, Sima no puede hablar dos veces. Sorra. Hablamos luego. Ah, esto es una cosa. Eh, ¿qué pasa, hermano Altair? Tú eres tonto. Y tú, idiota. Genial. ¿A eso os dedicáis ahora? Joder, tenéis que darme un respiro. Llevo las últimas tres semanas metido en ese maldito trasto. Tienes razón. Vamos a pasar de todo mientras el mundo se desmorona. Solo digo que es duro para mí. Claro, los demás estamos de vacaciones. ¡Basta! Hoy, todos estamos bajo mucha presión. Pero somos los únicos que podemos detener a Abster. Hoy debemos seguir juntos. Vale. Seré como una abejita en una colmenita. ¿Qué tal un yoga colectivo de la amistad? ¿No? ¡Qué graciosos sois! Ay, a ver ahora si lo puedo hacer. Eh, ¿qué pasa, hermano Altair? 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 Ah, va a decir siempre lo mismo. Andate a la mierda. A ver. Logro, LOL. Tienes un email. Tienes un 536. Y si, si es mi email. A ver. Mmm. Horario semanal. Vigilia nocturna. Sí, yo tengo todas las sesiones, ¿no? Marte, Vigilia nocturna. Diurna, Lúcido. Eh, ¿qué pasa? A ver. Desayuno de equipo. Preparado. Ah, no. Preparado con amor. ¿Qué? Preparado con amor. Mierda. Estoy hablando. No sé qué estoy hablando. No sé qué estoy hablando. Puta madre. No sé qué acento estaba hablando. A ver. Preparado con amor. Por el maravilloso. Mierda. No me gusta hablar así. A ver. Eh, sesión del ánimo. Todo. Si desmonestaría. Ah, al final...